Esto se ha vuelto prácticamente, bueno, prácticamente no, es una tradición del canal y de hecho si estás suscrito desde hace mucho tiempo podría haber puesto cualquier título que al entrar y ver una caja roja sabrías que no es de Nestle, sino que es The OnePlus, Evolve Beyond Speed. Bueno, lo que hay aquí dentro ya lo sabes, es el OnePlus 10T 5G, voy a hacer un unboxing, ya sabéis que esta no es la caja que luego podéis comprar en la web, es una caja que luego mandan, luego hay que devolver y demás, hay que devolverlo y suelen venir algunas funditas y todo esto, así que vamos a iniciarlo, os mostraré también, luego haré un pequeño corte, me iré, haré unas fotitos en 40 grados que siempre viene bien y bueno, os contaré un poquito mis primeras impresiones, así que ¡vamos allá! Bien, vamos directamente a sacar esto, ahí lo tenemos, vale, lo que nos encontramos en primer lugar es la caja del smartphone Bien, ahí tenemos la caja y ya sabéis que las cajas de OnePlus suelen tener un compartimento secreto, en este caso está aquí Vale, vamos a estirar Sacamos las dos fundas Bien, cosas que os puedo contar del dispositivo que ya se sepa es, por ejemplo, que perdemos el alert slider, ahora lo comprobaremos que viene con una carga rápida que es una auténtica locura, creo que 10, 12 minutos lo tienes cargado del todo, una carga rápida que viene heredada del Realme GT Neo 3, ya sabéis, con esos 150 vatios Bien, pues, voy a empezar con las fundas Una Y la otra, ¿vale? Esta funda que veis aquí, esta es la Sandstone Esto es básicamente una especie de homenaje a los primeros OnePlus que venían, no con fundas, sino directamente la parte trasera era rollo antracita, ¿vale? Pues esto es tal que así Ahí lo tenemos Vale, ya nos hacemos una idea del tamaño del smartphone Ok, bueno, pues vamos a dejar esto por un lado Vamos a ver ahora la otra En esta ocasión pone Glacier Matte Case en color gris Vale, esta es una funda Muy importante saber esto Que en teoría podría llegar a ayudar Supongo que se llama así por esto, ¿no? A la refrigeración del dispositivo Esto ya os lo contaré en el análisis Bueno, si os interesa Que os hable un poquito de las fundas en el análisis Pero dentro, para el que no lo sepa Ya sabéis, esta es la caja Que va a estar a la venta Dentro suele venir una funda A ver si aquí viene todavía Supongo que sí Tengo muchas ganas de probarlo A ver si me sorprende o no Vale, aquí encontramos el smartphone Lo dejamos a un lado Pero lo encendemos A ver, sí, ya está Ahí está, tiene batería Menos mal Yo recuerdo una vez Cuando hice un unboxing Era un Xiaomi que me había comprado en AliExpress Estoy hablando de esto hace como 6 o 7 años Xiaomi en España no estaba todavía No hubo unboxing No se publicó nunca No tenía batería Bueno, papelitos Bienvenida Ya de inicio rápido Información sobre seguridad Y dos pegatinas con el logo de OnePlus En color negro y en color rojo Más cositas Ojito Cable de carga Típico de OnePlus Ya sabéis Color rojo USB-C A USB-C Una cosa interesante Es que los cables de OnePlus Siempre venían protegidos Con una pequeña fundita de plástico ¿Vale? Para que no se malograra O yo que sé Pero bueno, siempre venían protegidos Y ese es el primer smartphone De la línea principal Que viene sin esto Viene sin esta protección Bueno, vaya pedazo De cargador Ahí lo tiene Bueno, pone 160 vatios Ojo Que yo os he dicho antes 150 vatios Pero el cargador aquí Vemos que pone Pone 160 vatios Vale Un segundo Yo había visto que eran 150 Pero en el cargador ponen 160 Bueno, vamos Pues eso El cargador será de 160 Pero cargará 150 El caso es que Bueno, eso Es un cargador Bastante grande Bastante pesado Pero bueno Teniendo en cuenta Que vas a poder cargar el teléfono Súper, pero súper rápido Tiene todo sentido del mundo Que sea un cargador Con estas dimensiones O sea No es un cargador Que quisieras Que se te cayera en el pie Bueno, voy a organizar esto un poquito Y vamos a ver El smartphone Vale Esto no es plástico, vale Esto es un tipo de papel Esto es biodegradable De hecho Plástico en el smartphone Más allá de A ver Evidentemente Esto y esto Pues No hay mucho más Aunque también os digo Que el smartphone No es de cristal Y de aluminio Es de Es de plástico Vale Yo lo voy diciendo Yo lo voy diciendo ahí Recordad que este smartphone No es Una evolución Del OnePlus 10 Pro Vale Queda Podemos decir En algunas cosas Más o menos Como a mitad de camino Entre un posible OnePlus 10 Que no llegó a existir Y el OnePlus 10 Pro Vale Digamos que este sería Pues lo que hubiera sido En teoría En muchos apartados Ese OnePlus 10 Que nunca se llegó A lanzar Bien pues Cosas que os tengo que decir Antes de inicializarlo Y ahora os comentaré Más cosas Mis primeras impresiones Los marcos están Bastante bien aprovechados Son Muy simétricos Yo diría que Tanto el de arriba Como el de abajo Son exactamente iguales Quizás Vale algún Bueno no creo Ni siquiera que llegue Al milímetro Pero está Bastante bien aprovechado Y que raro Pero raro Se me hace No tener El alert slider No sé Pues habrían Podido aprovechar Ya que están Ya que han quitado La alerta de salida Para poner los botones De volumen Aquí Luego tenemos En el apartado De las cámaras Una ausencia Porque recordaréis Que el año pasado Se inició una colaboración Con Hasselblad Que continuó Con el OnePlus 10 Pro Y este OnePlus 10 T5G No tiene El texto Ni colaboración Con Hasselblad Por ningún lado ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno pues son La principal De 50 megapíxeles Una ultra gran angular De 8 megapíxeles Y también tenemos Una cámara macro De 2 megapíxeles Podremos grabar Vídeo 4K Hasta 60 fotogramas Por segundo Con la cámara Principal Y luego hay Diferentes versiones Ya sabéis En RAM y en almacenamiento Y también un poco Dependiendo del mercado Hay dos colores Un color negro mate Y luego tenemos Este color verde Otra novedad De este smartphone Es que viene Con el Snapdragon 8 Plus De primera generación Ese microprocesador Está fabricado Por TSMC En su fundición Y no por Samsung Foundry Es decir Que en teoría Ese proceso De fabricación O ese nodo Es muchísimo mejor Hará que este smartphone Se caliente Mucho menos De lo que se caliente El hermano mayor El OnePlus 10 Pro Así que Dadme un momento Para vosotros va a ser Nada Un suspiro de un segundo Porque voy a inicializarlo Me voy a ir a hacer unas fotos Y ahora os cuento Pues un poco Mis primeras impresiones Bien Ya he estado configurando Alguna que otra cosilla He estado probando La cámara Que por cierto Tiene buena pinta Tiene buena pinta La cámara principal El ultra gran angular Bueno Medio medio Pero por el precio Yo creo que Deberíamos exigir Bueno Hay teléfonos Un poco más económicos Que tienen un ultra gran angular Mucho mejor Os pongo dos ejemplos Pixel 6a Y Nothing Phone 1 Os voy a poner Diferentes ejemplos ahora Sobre todo Con la cámara principal ¿Vale? Y evidentemente de día Porque todavía no la he podido probar De noche Tiene muy buena pinta Las fotografías Me parece que son de una calidad Más que suficiente Incluso por este precio Están genial Muy buen HDR Buen nivel de detalle Viveza de colores Sin exagerar Nada de saturación Un buen balance de blancos A mí me gustan Me parecen unas buenas fotografías También a nivel de vídeo Creo que está Bastante bien ¿Vale? Repito Teniendo en cuenta El tema del precio Y voy a hablar ya directamente Del precio Y es que Ojo con esto Que es muy importante Abre bien las orejas Los oídos Porque hay que tener en cuenta esto Hay una diferencia De 100 euros Entre las dos versiones Que hay Antes he dicho 12 más 256 Pero me he equivocado Son 8 más 128 Y 16 Más 256 Es decir De 719 a 819 Es decir Por solo 100 euros más Doblas todo La RAM Que de aquí a mucho Si quieres tener el teléfono Mucho tiempo Te puede llegar a venir bien Y el almacenamiento Es decir Creo que la opción Más inteligente Salvo que con 828 Estés 100% seguro De que vas a ir bien Hay que ir a por la versión 16 más 256 Volviendo al tema del diseño A ver Es un smartphone Que está construido En plástico ¿Vale? Esto de aquí No estoy seguro De que sea plástico Tengo que mirar La hoja de especificaciones Y demás Pero bueno Os tengo que decir Que el tacto Es súper agradable No lo parece del todo Aunque hay teléfonos Que engañan Pero lo que no engañan Son Es el borde ¿Vale? Lo que es el chasis Que en este caso Sí que es de plástico Pero bueno Teniendo en cuenta Aun teniendo en cuenta Esto El tema del material Y demás Os puedo asegurar Tenéis mi palabra De A mí no me da Una sensación mala Pero no me da La misma sensación Que por ejemplo Si me daba El OnePlus 10 Pro Que se notaba Que era un teléfono Mucho mejor construido OnePlus 10 Pro Y modelos anteriores De gama alta Esto es un gama alta Pero no en todo Por ejemplo A nivel de cámaras No es un gama top top Con todo lo que he estado haciendo Con el calor que hace en la calle Foto, vídeo y demás No he notado nada Nada a nivel calentamiento O sea Quiero decir Que creo que este procesador Tendrá sus momentos Evidentemente Pero parece que está Bien medido El tema de la temperatura Se gestiona bastante bien A nivel de audio Yo creo que no va a haber Ningún tipo de problema De hecho os voy a poner Se escucha muy alto Y prácticamente no distorsiona Con el volumen al máximo Lo cual está bastante bien Yo creo que a nivel multimedia No va a haber ningún tipo de problema La pantalla tiene un brillo Más que suficiente Además es tecnología A saber Fluid AMOLED De hecho le ponen ese título Fluid AMOLED Y creo que está bastante bien Pero no tenemos una resolución WQHC Plus Sino Full HD Plus La tasa de fresco Llega hasta los 120 Hz Y tenemos un tamaño Suficiente Generoso No mucho más No os quiero marear más La semana que viene Tendréis un completísimo análisis Con mucha fotografía Con mucho Ya sabéis Mucho dato Mucha especificación Ahí nos vamos a meter más En esas En esas cifras Pero creo que es un smartphone Que a bastantes personas Les puede llegar a interesar ¿Vale? Sobre todo por ese Nuevo microprocesador Que incorpora Y que recordad No tiene el modelo Pro Lo cual eso creo que Parte con cierta ventaja Y sobre todo Teniendo en cuenta Que la versión top Tiene 16 GB de RAM Y 250 de almacenamiento Que al menos A nivel de RAM Es bastante Espero que te haya gustado El vídeo Que te haya servido Y nos vemos Próximamente Chao Chau 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 Chau